Se paga el planito cuando ella sale a bailar Esa niña tiene un monopapí Esa niña tiene un monopapá Ella se mueve con el alemón Porque la son con la chalecón Empieza a sorrir y a besar Esa niña tiene un monopapí Esa niña tiene un monopapá Los hombres te inspiran Cuando ella va viendo se inspiran Bailando en la tropica Oye, hermano, ¿cómo no hace su cintura? ¿Cómo no? ¿Qué tendencia? ¿Qué tendencia? ¡Fuea! Ella viene Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Ella viene Míralo Por más de cincuenta años Ha sonado la revés Lato de pila y caché A la región momenta Con su chan Puso bailar Acumbaya el mundo entero Hay que quitarse el sombrero ¡Qué lindo! Luchar a lo que está como un buen Parece que se cae Pero no se cae Oye, ¿qué chanjui que te trae? Parece que se cae Pero no se cae Con oído y atención Y aprende todo conmigo Parece que se cae Pero no se cae Eres puta y perra que me mando caledo Parece que se cae Pero no se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Pero no se cae Para que no baile En la canta Y en la guajaya En la guajaya Se cae Pero no se cae Pare que no me confunde Se cae Se cae Pero no se cae Mis sales no tienen seguro Se cae Se cae Pero no se cae Y es que llevo el caramón, que no hay nadie al que lo rebelde, comparto con mucho sabor, cuando ponga que nada no va lejos, tiene la red de atrás para adelante apretando, sigue la pena frente y la que lucha en dos, no se llama el peligro, los veladores están apretando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!